Es una decisión que tomé hoy, soy gobernador de la provincia, yo fui muy prudente durante todo el proceso cuando esto ocurrió y creo que el cambio de carátula realmente nosotros desde la querella lo vamos a cuestionar y vamos a presentar un recurso porque creemos que tanto Merenciano Sena como Marcela Acuña tienen que ser coautores. Si los chaqueños no sabemos y dejamos pasar de que todas las acciones que realizaban este clan tenían conocimiento pleno desde los cortes de calle hasta lo que han pergeniado de este clan y un gobierno que estaba ausente o en realidad en la complicidad de otorgarles poder para que sean ricos a costa de los pobres, para que tengan casi un barrio donde ellos tenían un micro estado, pero además lo hicieron hasta directores de escuela. La digo, el Estado era cómplice de lo que pasó y yo creo que por ahí, creo que, lo digo con vemencia como lo decía ayer, ¿no? Creo que deben ser considerados coautores, deben cumplir la máxima pena en la cárcel y en consecuencia creo desde este sentido como gobernador de la provincia a todos los chaqueños bien nacidos que todos expresan lo mismo, que cumplan tras las rejas, en la cárcel y que se haga justicia porque creo que siento representar lo que muchos chaqueños piensan. Bueno, he escuchado al gobernador en estos días planteando que hay una red de complicidades, hay un clan que está detrás de ese crimen y que yo adhiero a lo que él ha pedido y es que cuando hay un clan, cuando ha habido encubrimiento de personas que han sacado piezas fundamentales para la investigación, que han escondido, que han borrado pruebas y demás, todos tienen que estar procesados, porque no fue una sola persona de casualidad, fue un sistema organizado el que llevó adelante ese crimen y por eso adhiero a lo que ha dicho el gobernador que es que no se puede quedar solamente en un autor sino en el conjunto de los responsables de ese aberrante crimen.